Gustavo Bota, presente. Vicente de la Camos y, presente. Rodrigo López, presente. María José Pagadida, presente. Un emotivo homenaje se llevó a cabo hoy a seis años de la explosión de la ambulancia del 107 que se llevó la vida de cuatro personas. Los dolores fueron parecidos y el reclamo unánime, tiene justicia para estos cuatro trabajadores que murieron cuando, paradójicamente, vivían para salvar vidas. Después de seis años, esa mezcla de impotencia, básicamente, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido la conducta permanente, como lo han tenido los familiares, de exigir y pedir justicia permanentemente. ¿Se mejoró en algo y se sienten más seguros? Se mejoró algún aspecto que tiene que ver con no permitir que el oxígeno sea central. Pero existe un vacío importante de legislación para que esta ambulancia no reduce, tiene una actividad muy peligrosa, ¿no es cierto? Pero reducir al máximo el margen de posibilidades de que pase lo que pasó, ¿no es cierto? Y nosotros lo vivimos como hace seis años ya, en la misma sensación tenemos de dolor y de impotencia, porque no se le dio importancia a este caso. Luego del acto, el hermano de Ada Camosi interpeló al viceintendente Marcelo Cosar por no obtener respuestas. Yo como hermano de una de las víctimas te voy a preguntar de persona a persona, ¿sí? De hermano, de padre, ¿vos qué harías si se pasó con un hermano tuyo? ¿Vos qué harías? ¿Ustedes qué harían? Al año hubiesen solucionado las cosas. Pero pasan seis años y sigue siendo todo igual. Hemos hecho de todo para que nos atiendan. Y nadie nos da bola. Y yo lo único que le puedo decir es que, primero, que por supuesto que el dolor de perder un hermano, un padre o un hijo, es algo que no se debe superar. Yo le puedo decir lo que estamos haciendo desde el 10 de diciembre. Y lo digo acá, como lo ha dicho el intendente o lo ha dicho el empresario de salud, todos los días trabajamos para mejorar los servicios. Gracias, señor.